Con el propósito de mostrar atuendos, playeros, diseñadores carabobeños y del estado Lara, la agencia Universal Doral Models realizó el Beach Fashion Show en las instalaciones de Isla La Kumaca el pasado jueves, un evento que contó con más de 100 modelos en Pasarela, donde estuvieron presentes marcas como Tiendas Yali, Emar Shop, Gavas Venezuela y Olivo Desi. Nosotros tratamos de que fuera bastante funcional para ellas, entre ellos tenemos los lentes, los sombreros y las viseras, quisimos que más allá de lo que podían lucir en la pasarela, explotaran su mayor potencial. Ellas son bellas como son, pero lo que queremos es que ellas realcen eso que llevan por dentro, entonces más allá del accesorio, el color, el rostro, lo que sea, era como ellas llevaban nuestras prendas. Llevamos desde noviembre del año pasado, la marca es mía junto a mi mamá, que realmente ha sido un apoyo incondicional para mí, lo que queremos aportarle al público venezolano es ese punto, ese accesorio que lleves para la playa, ya que nosotros somos tan playeros, la idea es que sea funcional y práctico. Joan Fábregas, director de la Academia, explicó que quiso darle la oportunidad a todas las marcas de este tipo que ya están y las que están comenzando en el mercado para darle más proyección en la ciudad. Primero desfilé un traje de baño unicolor, era una colección de colores neón y traje de baño, piezas simples, pero súper elegantes. Y desfilé también una pieza que el protagonista era un sombrero, sombrero tejido, que de verdad está espectacular. La experiencia fue súper gratificante porque nosotros mismos diseñamos nuestros trajes de baño y de verdad que fue una experiencia nueva, pusimos nuestra creatividad a volar y de verdad que súper chévere todo. Asimismo el desfile culminó con la pasarela de las alumnas de Universal Dural Model, donde mostraron los diseños que ellas mismas realizaron como parte de la materia Historia de la Moda. Hay muchas emociones, muchos nervios. Universal Dural Model es parte, es una casa para mí, realmente me siento cómoda en las tarimas, así que para mí es una experiencia súper gratificante estar el día de hoy, animar tanto Universal Dural Model, como diferentes eventos. Me siento muy, muy bien haciéndolo. A mí me gusta porque es como vivir la experiencia de, o sea, atrás de cámaras, cuando sale, es una experiencia muy, muy bonita. Esta agencia se encarga de formar a jóvenes y niñas como modelos integrales y actualmente se están preparando para la participación de tres de sus alumnas en concursos internacionales.